Bueno, pues esta mañana tenemos el honor y el placer de presentar dos exposiciones también de dos artistas peruanos dentro de la Mar de Arte, que, bueno, tienen dos estilos total y absolutamente diferentes, pero las dos son dos magníficas exposiciones. Y los artistas me acompañan aquí, bueno, Cecilia Noriega Bozovic, sus exposiciones Versus y Reversus, bueno, más que sus exposiciones, es una crítica ácida, sí, sí, exactamente, que impacta muchísimo al poder, al poder, es el fetichismo del poder. Y, bueno, Cecilia anda a caballo entre España y Lima y luego tenemos a Miguel Aguirre con su obra Memorándum, que, bueno, ahora mismo vive aquí en Barcelona, en España, ¿no? Ahora estoy en Tarragona. En Tarragona, bien, pero, como ya he dicho, es peruano y además estudió en la Universidad Pontificia del Perú. Y, bueno, nos trae una obra, la verdad, que es muy interesante, porque es todo pintura, pero, sin embargo, si veis aquella serie del fondo, te da la sensación de que son fotografías, pero, claro, luego cuando te acercas ya puedes darte cuenta de la dificultad de pasar esas fotos a pintura y de lo bien hechas que están, que parecen total y absolutamente fotografías, quizá un poco desenfocadas, pero, vamos, unas fotos que podrías tenerlas tú en el álbum tuyo de tu familia. Y, sobre todo, que tiene una serie, la última serie, muy luminosa, con un color increíble y que representa, pues, digamos, la última etapa del Perú de los últimos años, ¿no? Y que esa serie, bueno, pues la estrenamos aquí, aquí en Cartagena. Es el estreno a nivel mundial porque el resto de su obra, pues, se ha expuesto en otros sitios, pero, sin embargo, esta es una primicia aquí en Cartagena y, de todas maneras, tanto a uno como a otro, lo tenemos por primera vez aquí en, tenemos el placer de tenerlos aquí en Cartagena, en nuestra sala de exposición. Yo he propuesto una instalación en donde el fetiche del poder es lo más importante en tanto y cuanto le otorgamos un sobrevalor. Entonces, tengo un sillón presidencial que lo saco del contexto, muy pequeñito, muy ridículo, muy miniatura, muy de miniatura, vamos, miniaturizado. Entonces, lo coloco ahí en una urna cual objeto de deseo y al sacarlo de ahí, pues, nuevamente se convierte en un fetiche. Por eso yo digo, esto es un versus y reversus. ¿Por qué? Porque antes ha estado dentro de los 101 silloncitos presidenciales en una instalación de esta fotografía en el salón de grados de la universidad más antigua de Sudamérica, en donde es el salón de grados para los doctores en humanidades, en ciencias políticas y, de pronto, al miniaturizarlos y ridiculizarlos y masificarlos, ya no tienen ese poder. Pero cuando lo saco de contexto y lo pongo en una urna, tal cual lo he puesto aquí, entonces ya tiene otra carga, ya tiene otra vez el significado de un fetiche. Entonces vuelve a convertirse en este objeto sobrevalorado, fálico, totalmente, digamos, falocrático. Su forma, su mazo que tiene ahí, todo esto lo hace como muy potente. Y en mi caso la exposición Memorandum es un compendio de una serie de obras realizadas en los últimos seis años que, si bien cada una tiene un tema o un desarrollo propio en conjunto, yo creo que los une la memoria que hay en ellas contenidas, ¿no? Y una revisión sobre nuestra historia reciente. Y como peruano, concretamente aquella serie que ha comentado la concejala, que es un resumen sumarísimo visual de lo que fue la historia del Perú entre el año 1980 y 1992, lamentablemente una época trágica en nuestro país, pero también hablo de cuestiones locales, en este caso de Madrid y los atentados que sufrió la ciudad de Madrid en 2004, el 11 de marzo. Es un recordatorio también, si bien pequeño, pero a todas las víctimas de aquel atentado.